Estamos comunicando con Américas 2, ya que hay Américas 1 por distrito 5, que está llenando con 40 y 7 en Américas con Cali. 5, 4, 2, 4. En Francia, por esta vez ya, el radio está llenando con esto. ¿Me confirma? ¿Ya se encuentra con la ingeniera o hasta ahora va a ser ahí 5, 18? 61, hasta ahora voy a ser 5, 18 al punto